Yo soy de los que piensan que más allá de lo que vos contabas, profe, de la situación de la AFA, que más allá de los cambios de entrenadores, que más allá de los sistemas tácticos, el principal, cuando digo el principal no digo el único, escollo que tienen que gambetear los jugadores de Argentina, es que en los clubes de ellos los amen y acá no, que en los clubes de ellos salgan campeón y acá no, y que no pueden comprender que sean reconocidos en todas partes del mundo, en gran parte menos en Argentina. No pueden entender por qué no pueden ganar en Argentina, cuando de verdad son muy buenos. ¿Qué significa esto? Yo creo que es una cuestión muy psicológica lo que le pasa a los Messi, a los Di María, a los Higuaín, aunque hoy no esté, a los Mascherano. Y por eso está bueno conversar con Luciana para que nos diga su visión desde un lugar mucho más autorizado que nosotros. Luciana, ¿cómo andás? Flavio Azaro te saluda. ¿Cómo están? Buenas tardes, hola Flavio, qué placer hablar con vos, un saludo a todos los que están ahí, no sé quién está, pero les mando un beso a todos, enorme. A ver Lu, te quiero escuchar, me pasó que en los últimos días vi informes, a raíz de informes que vi con participaciones tuyas empecé a ver otras cosas que aparecen en YouTube, interiorizarme de lo que vos hacés porque me pareció muy piola lo que decías. Yo pienso de verdad que es muy psicológico lo que le pasa a este seleccionado. ¿Vos cómo lo ves? Yo reciente escuchaba a Flavio y me pareció genial la introducción que hacías porque lo primero que pensé cuando vos hablaste de esto es que en realidad el todo es más que la fuma de las partes. Vos podés tener un Higuaín, podés tener un Agüero, bueno, no en este caso, podés tener un Di María, podés tener un Messi, pero si eso no está ensamblado como un equipo, por más que vos tengas partes que funcionen al 100%, si esas partes no están ligadas, no tenemos chance de que haya efectividad y que haya resultado. ¿Se entiende lo que digo? Sí. A ver, la idea futbolística siempre necesita ensayo, necesita tiempo. Los jugadores de la selección no tienen tiempo, no tienen ensayo y si lo tienen empieza a haber como una desesperación psicológica, una desesperación de la fuera. Entonces uno tiene que ensamblar. Yo siempre digo que no es lo mismo un grupo que un equipo. Un equipo tiene una identidad deportiva, un equipo tiene aquello que nosotros hablamos de un compromiso, una identidad de juego. Entonces uno pretende que 11 tipos o no sé cuántos, la lista completa si querés, salgan a la cancha. Pero si vos no tenés afinidad técnica y táctica y no tenés afinidad afectiva y tiempo de juego, es muy difícil obtener resultados de una manera tan rápida como la que se necesitaban. Y más con procesos que fueron tan sucios como fue el proceso de las eliminatorias y la selección. Sí, totalmente. Ahora, Luciana, ahí, viste que muchas veces se habla de qué te puede importar si tenés 25 años y tenés fortuna, laburás una hora y diez, laburás una hora y media, llegás a tu casa. Si estás soltero, te metés en Instagram y elegís con qué chica estar. Si tenés ganas esa noche, te quedás toda la noche jugando a la play con el que vive más cerca de tu casa. No pueden tener ningún quilombo. ¿Qué quilombo de psicología? Si juegan un rato. No, la gente para ellos no importa. Si tienen mucha guita. ¿Cuáles son los problemas de estos pibes? Que seguramente deben tener otra clase de problema que pibe de 25 años. Obvio, pero problemas al fin. ¿Cuáles son los quilombos? No creas, Flavio, que tienen distintos problemas a los que podemos tener nosotros el común denominador de la gente. Mirá, yo hace poco hice una encuesta con, no sé, 200 jugadores con los cuales conozco desde Chacarita Juniors, Independiente, Racing, no sé, muchos chicos que pasaron por mi consultorio para ver qué deseaban. Y siempre todos, a ver, unánime, el 100% de la encuesta me daba. Yo deseo jugar en un equipo de primera, yo deseo jugar en Europa y yo deseo ponerme la camiseta de la selección. Entonces, a ver, vos fíjate que la mayoría de los jugadores no llegan a ponerse la camiseta de la selección y los que llegan son los menos. Entonces, todos los que la vienen remando, yo siempre digo que es el sinuoso camino hacia el fútbol profesional. Se encuentran con un montón de obstáculos, pero a ver, temas como te puede pasar a vos, como me puede pasar a mí, de pelearme en mi casa con mi marido, y eso obviamente que afecta al rendimiento. Lo que pasa que si a vos te afecta, quizás no es tan visible como lo que le puede pasar a un tipo que se pone hoy la camiseta de la selección o a un tipo que se pone la camiseta de Rivero Boca. A ver, yo tengo jugadores muchísimos que tienen problemas personales, como me separé de mi mujer o tengo una lesión, y cómo tengo que salir de una lesión, estoy seis meses parado, cómo me integro a un equipo después de una lesión, me quedará igual la gamba como cuando fue previo a la lesión. Entonces, hay un montón de cosas que tienen que ver con lo mental. Yo, la vez pasada, en un informe que hicimos con Germán Melliz y compañero tuyo, decía, no se concibe para mí el alto rendimiento sin trabajar la cabeza. Das ventaja deportiva. A ver, la cabeza, a la hora de que tus pies se muevan, es la que manda la información. A ver, la emoción es la que dicta la cabeza. Y después el pensamiento, vos lo traducís en las piernas. Esa es la psicomotricidad desde el pensamiento. Ahora, ¿cómo se labura psicológicamente con estos chicos que hoy a la noche saben que si no ganan, si no ganan un partido de fútbol, no es que estamos hablando de que son pibes que van a ir a representarnos ante la pérdida de un territorio argentino? O sea, que si no ganan, si no ganan, saben perfectamente, porque ellos, más allá de que a veces que se aíslan, saben perfectamente lo que va a decir la prensa, lo que van a decir los argentinos, lo que va a significar para los argentinos. ¿Cómo laburás en la cabeza de estos chicos que hoy tienen en sus pies una responsabilidad que, obviamente, ellos la quisieron tener, porque juegan al fútbol. La última, podrías decir, no, no me convoques, no me gusta todo ese rollo, etcétera, no voy. Pero, ¿cómo se labura en el día a día si vos, incluso, no los tenés? Porque San Paoli no los tiene. Distinto es preguntárselo al técnico del Barcelona, del Napoli, de Udinese, de quien fuera. San Paoli no los tiene. ¿Cómo laburás psicológicamente con gente que no ves todo el tiempo? Y que le tiene que representar a vos. Sí, a ver, está claro que mañana San Paoli y estos jugadores o son héroes o van a la hoguera. A ver, no hay un término medio en esto, lamentablemente, cuando estamos hablando del fútbol. Sí. Pero esto es así porque hay una sociedad pendiente de esto. Yo recién pensaba, ¿no?, antes de salir en la radio, lo de San Paoli. También San Paoli, quizás no lo conozco a él personalmente, pero él eligió probablemente no tener a una pata que es quien te ayude con la emocionalidad de los jugadores para llegar a donde tenés que llegar. Porque los cuerpos técnicos los forma el técnico. Entonces, no elegir hoy que haya un psicólogo del deporte como parte de un cuerpo técnico, así como tenés un masajista, tenés un utilero, tenés los preparadores físicos. No tener a un tipo que trabaje la emocionalidad de los jugadores de la selección es algo para mí inconcebible. ¿San Paoli no tiene? Mirá, hablo desde... No lo sabía. ¿San Paoli no tiene? ¿San Paoli no tiene? Hoy la selección nacional no trabaja con ningún psicólogo deportivo. Y es muy llamativo que hoy por hoy un tipo como San Paoli, que la verdad que te puede gustar o no técnicamente, pero es un tipo que tiene alguna formación en esto, si no, no sería el técnico de la selección. Que hoy, una persona que tuvo experiencia en Europa, no se culpa de las ciencias aplicadas al deporte, yo no sé de qué estamos hablando. Ahora, Luciano, también lo podría tener la Asociación del Fútbol Argentino pensando en todo esto de la estructura que hace a una selección en este caso. Porque cuando arrancamos la charla también decíamos, bueno, tienen pocos días, allá son idolatrados y acá no, allá consiguieron todos y acá no. Bueno, el problema en parte es nuestro también. Me parece que en este tratar de ofrecer soluciones del lado de la Argentina, también digo, la Asociación del Fútbol Argentino tendría que decir, bueno, esta rama que es la psicología en el deporte la tenemos que abarcar nosotros. Si el cuerpo técnico no lo quiere, chicos, pasen por Viamonte, pasen por tal lado porque está a disposición. Ojalá fuese tan fácil. A ver, acá hubo un proceso, como yo reciente escuchaba a Flavia en la introducción, hubo un proceso muy sucio, a ver, un proceso donde no hubo tiempo de ensayo. Entonces, cuando no hay tiempo de ensayo y todo tiene que ser para allá, es muy difícil no perder el control. Y en general, nosotros, lamentablemente o afortunadamente, entramos a trabajar si tenemos la derecha del técnico. A mí me puede poner la Asociación del Fútbol Argentino, me puede poner el presidente de cualquier club. Pero si yo no tengo el aval del técnico, que es el que va a estar trabajando para para conmigo, el trabajo es imposible hacerlo y las interferencias que van a generar los jugadores, que nosotros tenemos que trabajar en esas interferencias para mejorar el desempeño, si nosotros no tenemos el aval del técnico, no sirve de nada, es imposible. Entonces, me parece que ya estamos en una era donde hay que abrir la cabeza un poco. Luciana, queda claro que no están aislados los jugadores y saben lo que pasa más allá de la cancha y de lo que se habla alrededor de los partidos. Desde tu mirada profesional, ¿qué le recomendarías a un equipo en esta situación frente a las críticas? ¿Cómo pararse frente a lo que se dice de ellos? Mira, primero de todo, a ver, estos 11 guerreros que van a entrar hoy a la cancha no son nenes que no están curtidos, están curtidos, vienen de haber hecho un carrerón para poder llegar a Europa. Uno no llega a Europa porque de casualidad a un técnico le gustó lo que hiciste o en una práctica tuviste una gambeta linda. Entonces, a mí me parece que primero de todo tiene que ver que cada uno esté convencido de las capacidades. Todos los que están ahí tienen capacidades para hoy estar y ganar un partido. Y también me parece que tiene que haber un técnico que baje una línea precisa y clara. Si vos tenés un director de orquesta que no tiene idea qué tiene que hacer, tampoco hay un liderazgo muy claro en ese caso si pasase eso. Entonces, a mí me parece que el no perder el control es clave en no contagiar la desesperación. también es otra clave y dividir las responsabilidades. ¿Cómo uno puede trabajar en la división de las responsabilidades? A mí me da mucha lástima que yo tenga que estar hablando hoy de esto. Porque si vos tenés un trabajo continuo dentro de un proceso, probablemente todo esto no lo estás hablando cuando las papas queman. Ya tenés jugadores que están trabajados y que todos tienen la misma afinidad técnica dentro de una identidad grupal. ¿Se entiende? Sí, totalmente. Luciana, cuando vos hablás con los jugadores, ahora salgo un poco de lo que es el partido de acá y te hablo de los jugadores en general. Dale, por fin, me encantaría. Porque me imagino que debés tener llenos, no sé qué, vamos a poner los dedos llenos, los dedos llenos de, viste que siempre decimos las bolas, no sabés por qué decimos las bolas, podemos tener otras cosas llenas. Los ovarios. Cuando vos recibís a algún jugador de fútbol y hablan y todo, yo te pregunto porque me gustaría poder comprender muchas más cosas. ¿Cuán vinculado está con lo que pasa día a día un jugador de fútbol? Con que aumentan las tarifas, con que cortaron la 9 de julio, con que no aparece un pibe hace un par de meses, ¿cuán vinculado está un jugador de fútbol a eso? ¿Cuánto le influye? En eso sí creo que hay veces que pensamos o tenemos algo ya armado en nuestra cabeza y no te voy a decir qué es lo que pienso y me gustaría escucharte a vos. A ver, uno no puede generalizar, es muy difícil, pero el jugador de fútbol, desde que empieza una pre-novena, está entrenado solo para jugar a la pelota y nada más. Desde pre-novena hasta cuarta división, es el fútbol, vuelvo a almuerzo y duermo la fiesta. A ver, ese es como el patrón del común denominador del jugador de fútbol, B metro, C, B nacional. Nosotros estamos tratando de cambiar esa idiosincrasia y por eso pedimos mucha ayuda de los clubes, porque hoy un jugador de fútbol también es un referente. Yo trabajo con muchos jugadores de planteles profesionales importantes y veo la influencia que tienen estos jugadores a la hora de salir a darle un saludo a un chico, a ir a un hospital, a colaborar con algo. Yo cada vez me sorprendo más, y mirá que, a ver, Flavio, laburo en esto hace muchísimo tiempo, cada vez me sorprendo más del poder que tienen los jugadores de fútbol y del fútbol hoy en la Argentina. ¿Cómo pueden modificar un montón de aspectos? Y la verdad es que la formación integral del jugador no está hecha para que, como vos decís, el tipo esté, nada, pensando en la inflación. A ver, te estoy hablando de los jugadores de primera A, después, el de la B metro y el de la C. No solo tiene que ir a jugar, no tiene un sueldo suficiente como para mantener una familia. Entonces, ese sí es el tipo que quizás entrena, juega en la semana y también tiene un laburo. Pero los de primera A, no, la verdad que se dedican solo a jugar al fútbol y, bueno, lo que pasa, pasa. Sí, es verdad que te preparan de chiquito para que lo único que te importe sea el fútbol. No, 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 no pienses en otra cosa, prepárate para el partido, prepárate... Porque si no, no llegás. Sí, es verdad, es verdad. A ver, y vos podés llegar también estudiando, podés llegar formándote. Yo tengo ahora pacientes que están con proyectos de poder hacer cosas para ayudar gente. Tengo un paciente, obviamente que no vamos a ver el nombre, que tiene ganas de armar una empresa para el día después del deportista. Él se hace venir que en cinco, seis años, hay un día después que él quiere estar preparado y quiere ayudar a los demás para no quedar en banda. A ver, el fútbol no te invita a poder pensar en esas cosas. En definitiva, son personas que no todos se salvan. Sí, es verdad. Yo creo que este ya pasa a ser... Buen día, te saluda el profe Koch. Un problema más de la sociedad que específicamente del fútbol. Es decir... No, no, desde esa, el fútbol es un reflejo. El 1% de los futbolistas que entran inferiores llega a primera. Y el 10% de esos llega a equipos importantes. O sea, si no hacemos algo con esos pibes, hace poco leyendo el libro El Último de Craig... O sea, el 10 del 1. El 10 del 1. El 1 llega a primera y el 10 a equipos importantes, donde se supone que cuando dejan de jugar pueden seguir viviendo de eso. Y un dato, en los países desarrollados hoy, el deporte está incorporado a la educación. Es decir, vos vas a la universidad y en el mismo lugar te educás, te formás y haces deporte. Si el deporte el día de mañana no es lo tuyo, vos seguís con el otro camino. Piensen cuán lejos estamos nosotros de eso. ¿Sabés las peleas que yo tengo con directores técnicos que tuve que llamar por teléfono para que dejen ir a rendir un pibe la prueba? A ver, muchas veces venían, no te miento, jugadores llorando a la consulta diciéndome, Luciana, no puedo terminar el secundario porque si yo voy mañana a rendir el examen, no juego el sábado. Te estoy hablando de una cuarta de San Lorenzo de Almagro. Acá, apenas vos te tomás el deporte en serio, lo primero que te marcan es que mirá que tenés que dejar el estudio. Es que no es compatible, no hay ningún sistema futbolístico hoy en la Argentina que sea compatible el estudio con el fútbol. Por eso ahora, gracias a Dios, hay un montón de coordinadores de pensiones que nos están ayudando como para obligar a los chicos, obligar en un sentido figurado de la palabra, para que puedan terminar el colegio. Yo trabajo más con los que no llegan que con los que llegan. A ver, hay una excepción en toda esta cuestión que tiene que ver con Timoteo Grigol, que en un momento les exigía a los chicos terminar el secundario si no nos llegaban a primera división. Digo, tenés alguna excepción a la regla en toda esta historia, ¿no? Sí, hace mucho. Hace mucho y era otro tema de hoy. Claro, vos imaginate la cantidad de entrenadores que tenés en el fútbol argentino y que si no están alineados con esto. Mañana tenés un chico que lo dejaron libre de la reserva y si no hizo nada en su vida, ¿qué hace? ¿Va a terminar manejando el remis sin ser respectiva con el que trabajan en el remis? Entonces, a ver, la cabeza juega un rol importante y el jugador de fútbol tiene que tener un desarrollo integral. Sí, nosotros tenemos y sabemos que los chicos inferiores básicamente son adolescentes. Te entran a los 13 años a una novena y pasan, en el mejor de los casos, a primera a los 17, 18. Bueno, pensemos cuánta educación sexual, por ejemplo, le damos a estos pibes y pensemos en los problemas que hemos escuchado en los últimos tiempos. Sí, sí, sí. Y hablar, bueno, yo trabajé mucho tiempo en el Cedronar, que teníamos, era una capacitación que era drogas y fútbol. Cuando nosotros llegábamos a los clubes hablando de esto, yo, a ver, no les miento, nos miraban como bichos raros, nos decían, pero que estoy perdiendo, a ver, profes, técnicos, dirigentes, ¿estamos perdiendo una hora de entrenar, poner en los martes físico para escuchar esto? A ver, no existe el trabajo de prevención, y yo soy un agente de salud, y me encanta que puedan charlar de esto. De que entender, de que también el fútbol es una vía para generar valores. Sí, totalmente. Igual yo soy de los que, bueno, muchas veces hablamos acá de educación, trascendiendo lógicamente el fútbol, yo soy de los que piden, ya que hablamos de la orientación sexual y demás, incluir decididamente, ¿no?, un trimestre, una vez que fuiste a charlar, una vez que vino alguien a contarte sobre orientación sexual, yo soy de los que piden que incluyan desde muy chicos materias como estas, en países como los nuestros, ¿no?, en países subdesarrollados, países que tienen grandes quilombos, maternidad en edades muy, muy, muy cortas, y la verdad es que seguimos en el boludeo de solamente hablar de matemática durante 20 años, cuando digo boludeo me refiero a que no podés no haber pasado, no tendría que pasar, que vos pases por la escuela durante 20 y pico de años, y yo de verdad, y no me recibí hace 50, me recibí hace 15 años, yo no tuve una clase de orientación sexual, y si la tuve, la tuve por fuera y no fui, porque no era obligatorio, o me quedé boludeando, o tiré tizas en esa hora, debiera ser obligatorio y debiera calificar igual que lengua, parece, si no la das, no pasás, no, vení, de última, viste, tomá, leete esto, escribí dos pavadas, total no entra dentro de la currícula. Pero acá, Flavio, con lo que vos decís, yo me pongo a pensar, si nosotros formáramos a los jugadores, aunque sea de que aprendan un idioma, a ver, lo básico que te digo, mañana, cuando ese jugador cruzó el charco y se presentó en Europa, su forma de presentarse es completamente distinta, hoy un club de afuera no solo te compra porque sos un crack dentro de la cancha, necesitan que sepas hablar, que puedas mirar a una cámara y dar una conferencia de prensa, yo tengo gente que trabaja en la medio del League Soccer, tienen preparación de medios, de cómo manejarse con la prensa, de qué mensaje darle a la prensa a un jugador cuando sale de un entrenamiento. A ver, mirá a la distancia de lo que estamos. Sí, totalmente. Bueno, hay jugadores que han construido gran parte de su carrera con lo que han hecho incluso más por fuera que dentro de la cancha, por tener mucha inteligencia. Bueno, el caso de este chico, que no tengo duda de que debe haber hecho un esfuerzo bárbaro para llegar a primera, pero hablo de este chico Brian Sarmiento, que claramente hoy en día llevó su carrera para otro lado, o sea, lo que pasa afuera también es muy importante, y el pibe, me parece, se dio cuenta que le divierte más lo que pasa afuera que lo que pasa adentro. Luciana, gracias por la buena onda y te mando un beso grande. Un beso enorme para todos y un placer tardar con ustedes, que tengan una muy buena tarde y vamos a Argentina. Vamos a Argentina. Luciana Weinstock o Weinstock, viste que cuando son apellidos así a mí me hubiese gustado más saberlo que dar dos opciones, pero bueno. Gracias a Luciana por la buena onda. 29 minutos han pasado de la hora 15.